hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy santoyo tiene esta ocasión gente venimos con un nuevo vídeo de un proyecto que me llamó mucho atención es un nuevo juego nft el proyecto se llama escrito delivery probablemente ya han escuchado acerca de él probablemente no es un proyecto que actualmente se encuentra en preventa está auditado y ya tiene una verificación que dice quiere decir que es un proyecto que se puede considerar totalmente seguro realmente tiene unos diseños muy bonitos una página web muy bonita y creo que puede llegar a merecer bastante la pena tiene mucha ventaja obviamente de participar en la preventa vamos a chequear vamos a revisar todo acerca de este proyecto de igual forma pueden hacer su investigación independiente y ver qué tal les parece pero por lo que he visto me ha llamado mucho atención su diseño y que está totalmente seguro así que vamos a chequear lo vamos a revisarlo y a ver qué tal les puede llegar a aparecer este proyecto llamado escrito delivery pero bueno sin nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo y bueno gente que estamos en la página web oficial crédito de libre punto vídeo recuerda que el enlace para poder hacer a la página web estará en la descripción de este vídeo pero bueno gente como estamos comentando esto es un juego llamado crédito de libre de un juego en este juego en ft el cual actualmente se encuentra en preventa ya sabemos que cuando participamos una preventa de un proyecto o de un toque en este siempre nos llega a dar ciertos beneficios ya sea comprar un poco más barato o ciertos beneficios dentro del juego quién sabe este proyecto actualmente se encuentra en preventa vamos a poner obviamente como lo más barato va a tener un soft card de 200 bnb actualmente ya han recaudado más de 80 y termina aproximadamente en 7 días lo que es la preventa el juego básicamente va a tratar de delivery vamos a tener si el tipo de vehículos por así decirlo y con cada uno de ellos vamos a estar ganando más o menos dinero que el otro es básicamente como en la vida real básicamente vamos a hacer de libre y vamos a ganar un porcentaje una cierta cantidad de dinero como en la vida real aquí vamos a poder ver cómo es todo esto aquí tenemos las redes sociales como lo que es el disco que tiene más de 2.400 miembros lo que es el twitter que tienen casi 8.000 seguidores y de vez en cuando se hagan ciertas promociones acá o que el cual les puede interesar como que reparten en ft sortean en ft está realmente interesante lo pueden chequear totalmente y ver de vez en cuando cuando ponen alguna promoción y también tenemos una comunidad muy grande y activa de más de 6.500 miembros siguiendo con la página web como mencioné tiene increíble me gusta lo que es el logo los diseños que tiene vamos a poner aquí lo que es en español aún no podemos jugar el juego que hay pero pronto ya va a ser jugable seguimos bajando ya que nos sale compre pronto en poco y para que su app de view y aquí tenemos lo que sea el contrato no somos un proceso text view ok vamos a seguir bajando y tenemos un pequeño vídeo de cómo va a ser lo que es el juego vamos a verlo lo que es en cámara rápido aquí ponemos playing vamos a poder ver vamos a poder ver si se puede poner un poco más rápido acá para que vean cómo es el juego y pues ahí no salió con lo que es el delivery vamos a ir a este tipo de bicicleta y cocha y moto creo que incluso el camión no se está pegando porque ok recuéramos el producto obviamente lo tenemos que entregar bueno es entregado pues bueno no a nuestro dinero aquí también nos dice en lo que es el trailer se está pegando no sé por qué que obviamente tenemos que echarle combustible a lo que es el vehículo con que estamos haciendo la entrega y bueno hacemos la entrega nos da nuestro dinero y así va a ser lo que es el juego básicamente no está mencionando ahí tal cual y bueno aquí nos sale lo que dice el juego acerca del juego criptolibri es un divertido juego para ganar dinero en bnb network o sea a través de la página se llama el chain en este juego gestionarás vehículos de repartos para satisfacer la creciente demanda de compras en línea supera los desafíos utiliza su flota de forma inteligente y garantiza entregas oportunas para tener éxito en el mercado virtual el juego es combatible con 23 web 3 populares como metamás lo que te permite administrar sin problemas tus ganancias y transacciones únase a la revolución de jugar para ganar diviéndose con criptolibri y espero el apasionante mundo de los juegos descentralizados en la bnb network y antes de seguir con lo que es la página web vamos a hablar acerca de la preventa que finalice en 7 días con 18 horas con 40 minutos con 47 segundos hasta momento se ha recordado esta cantidad de bnb y se le va a recaudar hasta 200 bnb podemos participar sin ningún problema el toque es el de con ok delivery con puede decirse han participado más de 300 personas en la preventa aquí no sale que es un juego play to air diseñado para brindar a los usuarios una experiencia divertida en un mundo de tecnologías después de todos los días se realizan un aula de compras en línea a través de la noche ok el delirio básicamente hacemos que llegue a la casa virtualmente y pues no a nuestro dinero tal y como vimos anteriormente pueden aprovechar bastante la preventa que tenemos lo que es el número del toque el contrato escrito libre coin 18 decimales dirección del toque la oferta total fichas para la preventa que lo que se va a hacer fichas para liquidez va a ser más de la mitad capitalización de mercado inicial un software de 200 que lo que van a hacer ni más ni menos porcentaje que es esta porcentaje e incluso entre todo entendió que el proyecto renuncio totalmente a lo que es el toque no que así que esto tenemos un poco más de confianza bueno podemos ganarnos aquí algunos cuantos bnb por la cuestión de afilación todo lo demás pero bueno está excelente está súper excelente incluso tiene una auditoría de que dice podemos ver aquí lo que es la verificación pero en lo que es la auditoría por saber scope y está bien que han cumplido con lo que han dicho tiene mucha seguridad super excelente auditoría market community por primera condición está creciendo y tenemos aquí la verificación que hice así que es un proyecto que puede estar muy bien como mencioné han renuncio también a lo que es la propiedad del toque por así decirlo así que vamos a ver qué tal este proyecto aquí tenemos las flotas de entrega ok tenemos la moto vamos a ponerla aquí en todo tenemos aquí los camiones el avión la motocicleta el vehículo que es una mini camioneta y lo que es el carro por menos esta es la más básica se puede decir que la común es cual vamos a poder hacer dos entregas y tenemos esta cantidad de gasolina vamos a echar un poco más para acá tenemos esta que va a tener más gasolina una entrega más vamos a echar para acá y bueno si sucesivamente todas tienen una estrella y menos que poco a poco irán saliendo más y bueno pero si vamos conociendo el camino es el que tiene más para hacer de libre y menos lo que más espacio y obviamente necesita mucha más gasolina bueno lo que sea el avión pues nada más que decir obviamente tenemos que ganar tenemos aquí gasolineras aquí tenemos por vender y revender con la cuestión camiones de gasolina los camiones de combustible son vitales para abastecer a su calidad su gasolinera y seguir funcionando o sea básicamente lo que estoy entendiendo de esto que vamos a llegar a tener gasolina es que tendrá ser como unas lars en otros proyectos nft y obviamente vamos a poder ganar en este tipo de lanz con un cambio de combustible capacidad de almacenamiento cada camión de combustible viene con 500 puntos combustibles lo que contribuye al éxito de tu estación úsalo estratégicamente para maximizar sus ganancias exclusividad los camiones de combustible estarán disponibles exclusivamente para los propietarios de gasolinera una vez que se propieta de una gasolinera tendrá la oportunidad de invertir en este valor activo ya está súper bien lo que no son esto nada una especie de la por así decirlo con varias ventajas mira está súper bonito está súper excelente centro de presionación de vehículos con tu vehículo personalizado podrás realizar más entregas al día aparece este mecanismo el máximo cada vez que personalices tu vehículo puede realizar una entrega más por día y podrás personalizar tu vehículo hasta un máximo de cinco veces el toque no me es el fabuloso toque no me toque un a ver un porcentaje de un 40.1 por ciento 48 va a ser distribuido el play to wear lo que tendría siendo un 20 por ciento para la gestión regular la recomendación de este staking reserva del 12 por ciento el ecosistema el 6 por ciento liquidez del 5.5 marketing un 4% un para inversores un 2 por ciento para el lanzamiento gratuito que viene siendo creo que él a ver como una especialidad y troc puede decirse un 1.5 por ciento el estado en pan que suar 0.9 bueno tenemos ya no tenemos más nadie y por último tenemos aquí lo que es el popular mapa vía al concepto de ideas y tu hueco de inteligencia de desarrollo del juego ya esto está listo lanzamiento de publicación que hice todo esto además está listo falta que literalmente ya estamos en la etapa de la preventa y luego esto pues el juego así que bueno poco a poco va a estar estoy listo así que puede llegar a ser un muy pero muy buen juego gente cripto delivery un juego que puede llegar a ser bastante bien me gusta espero que se le diga bastante futuro y que salga este juego rápido pero un juego excelente pero bueno gente hemos llegado a su fin espero que también les ha gustado si te gustó este vídeo te pueden dar un like comentar si tienes alguna duda acerca de este popular juego que con gusto te lo responderé en los comentarios suscríbete si no estás que me llora muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo adiós